El Bundesbank, el banco central alemán, pone en duda que Francia pueda cumplir con sus compromisos económicos. El presidente del banco, Jens Weidmann, volvió a mostrarse como el más ortodoxo y crítico con la política de los países del sur de Europa en la presentación anual de resultados de su organismo. Weidmann no dudó en considerar que las reformas francesas están en entredicho. Creo que Francia tiene una responsabilidad particular entre las nuevas reglas que acordamos durante la crisis y una de ellas es reforzar el pacto de estabilidad y crecimiento deben ser aplicadas estrictamente. Y en esta primera aplicación no deberíamos pensar en una vía de escape para esquivarlas. Este mismo martes el presidente francés François Hollande reconoció que su país no podrá respetar el límite del 3% de déficit público para este año. Hollande lo fija ahora en el 3,7. En este choque de trenes entre las economías francesa y alemana se juega también la influencia que pueda tener cada gobierno en el Banco Central Europeo.